hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo vídeo tutorial de Rhinoceros al alcance de todos y bueno en esta ocasión les vengo trayendo lo que es la consecución un nuevo tutorial de la máquina de afeitar entonces lo que voy a hacer aquí es seleccionar por ventana ya después de haber hecho estas superficies y unir entonces aquí ya me queda esta polisuperficie voy a visualizar el resto de objetos que tengo aquí y ya ven esta parte de aquí entonces voy a seleccionar voy a dar clic en Join bien voy aquí en 9 capas y aquí selecciono todas las curvas de seleccionó esta que es la principal que necesito y doy clic en ChainObjectLayer y bueno esta de aquí la voy a mandar a la default para que no me aparezca esto cuando oculto la capa bien entonces bueno lo que vendría siendo la parte de aquí lo que puedo hacer es de nuevo realizar absolutamente todo este ejercicio pero en la parte de abajo bien con respecto a mi imagen bueno esta imagen entonces aquí lo que necesito es únicamente las curvas que implemente para este usarlas también en el en el otro bien entonces les voy a dar como como un truco para que podamos hacer esto rápidamente voy a ver aquí ocultar imagen voy a ir a solid y lo que hago ahora es seleccionar por ventana entonces aquí selecciono este 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 y lo uno perfecto entonces aquí ya tendría esta parte de aquí y esta de acá entonces voy a ir aquí a transform mirror voy a crear un mirror de aquí ok me saldría me saldría salida entonces lo que voy a hacer es seleccionar seleccionar esas curvas y bueno voy a hacer esto de aquí hasta aquí bien entonces ya cuando tenga esto lo único que me quedaría por hacer es que esa si esa se encuentra así voy a visualizar de nuevo mis curvas entonces esta que tengo aquí la voy a poner y la voy a proyectar hacia esta polisuperficie doy enter acá y ahora deseleccionó la de abajo elimino la de arriba entonces con la de abajo lo que voy a hacer es un twin entonces doy clic aquí en split selecciono el objeto a separar que es este selecciono la curva y esta parte de acá le elimino bien entonces ahora voy a surface en surface selecciono esta parte de aquí luego esta parte de acá dan enter y ahora seleccionan el resto seleccionan aquí seleccionan acá y dan enter bien bueno bien no mal bueno lo voy a cancelar y el 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 comando lo voy a usar de la siguiente manera voy a que hable en surface selecciono aquí luego selecciono acá doy enter selecciono aquí selecciono esta de acá no lo cancelo selecciono aquí selecciono acá doy enter selecciono aquí y selecciono acá eso doy enter ahora sí otra voz bien entonces le doy clic en ok y ya estaría prácticamente esto entonces voy a ocultar las curvas bien tendría esto voy a seleccionar y lo voy a unir para que me cree una sola polisuperficie entonces como ven es sencillo pero toca tener mucho cuidado con todo lo que viene siendo la aplicación de superficies y polisuperficies y todos los comandos que están dentro de dentro de ahora voy a ir aquí a visualizar mi imagen y si como les digo tienen a la mano una máquina de afeitar de este tipo es mucho mejor porque pueden ver que es lo que pueden modelar y que es lo que están modelando a medida que avanzan en el tutorial entonces ahora aquí para empezar ya con la siguiente parte que vendría haciendo como en sí el cuerpo entonces voy a crear una capa nueva no la voy a colocar nombre pero la voy a colocar de color azul para identificarla mucho mejor y voy a hacer que trabaje con esa bien entonces tengo esta curva que que es el medio por decirlo así de todo esto y ahora voy a empezar a crear la primer curva que vendría siendo alrededor de todo esto entonces voy aquí y voy a seleccionar en y seleccionar near es decir cercano entonces ahora desactivo y voy aquí a realizar toda esta parte bien entonces bueno la seleccionan y van a hacer todo todo esto hasta más o menos por acá bien ahora lo que voy a hacer es reconstruir esta curva tiene 21 puntos de control le voy a colocar 22 y le voy a dar ok bien entonces aquí por ejemplo hay un punto de control que exacto este punto de control no me deja ver bien lo que era la fluidez de la curva en esa parte bueno como siempre hasta aquí llega nuestro tutorial es un gusto como siempre les hago la invitación a que se suscriban al canal de youtube y anden pues pendientes de toda la comunidad rinoceros 3D bien espero les haya gustado nos vemos en el siguiente tutorial gracias Gracias por ver el video.